Estoy buscando una propaganda Que yo se visto por televisión Toda la gente baila sola No tiene tanta sensación A veces siento que estás perdida Pasando avisos entre mi color ¿Por qué no sales de la pantalla? No me confundas, oh mi amor Amor, ¿qué pasa? Ya no duermo No hay nadie que cambie mis filas Soñar, yo solo quiero soñar No vivo en California, yo solo quiero soñar No vivo en California, no soy Dios, no soy gay, ya verás No somos el wey Yo estoy buscando tus iniciales, comerciales de televisión Siempre las letras de HS se me repiten, ya no sé Cuando me canso, subo al techo, creo que puedo, puedo ver el sol Si no lo guardas en un video, promocionando el calor Amor, ¿qué pasa? Ya no duermo No hay nadie que cambie mi estima Oh no, 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 no No vivo en California, no soy Dios, no soy gay, ya verás No somos el wey Me estoy buscando tus iniciales, comerciales de televisión Siempre las letras de HS se me repiten, ya no sé Amor, ¿qué pasa? Ya no duermo No hay nadie que cambie mi estima Oh no, 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 no Soñar Yo solo quiero soñar No vivo en California Yo solo quiero soñar No vivo en California, no soy Dios, no soy gay, ya verás No somos un buen soñar, yo solo quiero soñar No vivo en California, yo solo quiero soñar No vivo en California, no soy Dios, no soy gay, ya verás No somos un buen, no somos un buen No somos un buen No somos un buen